Buenas noches Posadas Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por tu barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remar Soy Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Traigo el color del río y la misma voz En mi canto sigo del agua mansa Tu suave danza en el corazón Pero a veces la oscura va turbulenta en las ciegas honduras Y se hace brillo en este cuchillo del pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Muchas gracias Llevo mi sombra alerta sobre las cabas Y en el reposo vertiginoso del espinel A ver las manitos Las manitos arriba Eso Calma de mis dolores Ay Cristo de los pescadores Dile mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy bateando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza me pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Muchas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Paola Leguizamón Para todos ustedes Muy contenta de estar esta noche Compartir música Vamos con este tema Seguramente lo conoce Volver en guitarra Cuando me vaya para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo al Dios supremo yo le pido Un imposible Un imposible Pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos de verano Bajo mi sombra Bajo mi sombra descansen mis paisanos Con una fosa que lo goce quien lo quiera Que los gurises con su ronda más cercana Y los que se hagan cumpliendo una promesa De que en su nombre grabado en mi corteza Aunque me duela Aunque me duela Con cuchillos me tallaré Y cuando troce mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique a ser guitarra Para estar junto a mis amigos En las barras Con acordeonas y un rejear Llámame cero Eso las barritas ¡Arriba! Que los gurises con su ronda más cercana Y los que se aman Cumpliendo una promesa De que en su nombre Grabado en mi corteza Aunque me duela Con cuchillos me tallaré Y cuando troce mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Que en vez de muebles Se dedique a ser guitarra Para estar junto a mis amigos En las barras Con acordeonas y un rejear Llámame cero Con acordeonas y un rejear Con acordeonas y un rejear Llámame cero Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!